Hola a todos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a estar hablando de las vías urinarias, específicamente sistema colector. Este es un video a continuación del video que vimos anteriormente donde hablamos de los riñones. Por acá arriba le vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan ver ese video. Disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulo, iniciamos con el contenido del día de hoy. Quitamos esta parte acá para evidenciar sistema colector. Recordarle a todos ustedes que el sistema colector va a iniciar dentro del riñón. Donde específicamente vamos a iniciar a nivel de los cálices menores. Recuerden que los cálices menores son cálices de menor tamaño que reciben la orina de las papilas renales. Tener en cuenta que si quitamos esta partecita aquí, vamos a evidenciar esta parte que son las pirámides renales. Y esto que se muestra aquí es la papila renal, donde desembocan a nivel de los cálices menores. Entonces la orina luego de que se forma a nivel de la nefrona, pasa por el túbulo colector. Luego de filtrarse la sangre, esa orina vierte desde las pirámides renales a la papila renal. Y de la papila renal llegan a nivel de los cálices menores. ¿Qué sucede? Los cálices menores van a culminar a nivel de los cálices mayores. Esos cálices mayores luego se van a unir y van a formar esta porción dilatada que se muestra aquí, que se conoce como pelvis renal. La pelvis renal tiene forma como de un embudo. Es ancho en su porción superior y se va estrechando a medida que va descendiendo. Se localiza a nivel del ilio renal. Todo esto que se evidencia aquí, primero inicia en el seno renal y luego sale por el ilio renal. Recordarle que es el elemento más posterior del pedículo renal. Esa pelvis renal se puede ver afectada en un proceso infeccioso. Cuando se inflama esta zona aquí, hablamos de una piel o nefritis. La piel o nefritis es la inflamación de la pelvis renal. También este punto es importante porque puede estar afectado por los cálculos renales o la litiasis renal. ¿Qué vamos a tener aquí? La pelvis renal culmina a nivel del urete. Y los uretes son conductos musculares, los cuales transportan la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria. Aquí tenemos vejiga urinaria y acá tenemos los dos ureteres. Tener en cuenta que los ureteres, estos conductos tienen una longitud de 25 centímetros de largo y tienen también cuatro porciones y tres estrecheces. Vamos a colocar la parte muscular para poder evidenciar mejor esas porciones. Tenemos una porción ubicada desde su origen hasta llegar a los vasos ilíacos. Esa porción se denomina porción abdominal. Esa porción abdominal es la más larga de todas. Los ureteres van a estar acompañados en todo su trayecto por unos vasos que son los vasos testiculares u ováricos. Tener en cuenta esa importancia. Luego los ureteres pasan por encima de los vasos ilíacos y aquí esta es la porción ilíaca. Luego tenemos la porción pélvica que es esta la que sigue después de la porción ilíaca. Y por último tenemos una porción intramural que es la que culmina justamente a nivel de la vejiga. También llamada porción vesical. Los ureteres tienen relaciones. Por ejemplo se relacionan con la columna vertebral, se relacionan con los músculos soax. Y recordar que son órganos retroperitoneales. Es decir que se encuentran cubiertos por el peritoneo y se van a relacionar con diferentes estructuras. Tanto vasculares como musculares y los diferentes órganos que se localizan aquí. Por ejemplo el ureter derecho se relaciona con la vena cava inferior. El izquierdo con la arteria aorta abdominal. Esto aquí son los músculos soax mayor, las partes blandas, soax mayor. Y vamos a verificar parte de las arterias testiculares. Por ejemplo arteria testicular u ovárica. Esta es arteria testicular que pasa por delante del ureter. Y luego sigue su trayecto. Entonces en el caso de la arteria ovárica también sigue igual acompañando a los ureteres. Tener en cuenta esa partecita ahí que es muy importante. Bien, con relación a la relación acá a nivel pélvico. Miren, el ureter se relaciona con el conducto deferente que es esta parte. El conducto deferente se va a encontrar anterior y superiormente a los ureteres. Y los ureteres van a encontrarse posterior e inferiormente. Esa relación es similar en el caso de la mujer con una arteria que es muy importante a nivel pélvico que es la arteria uterina. La arteria uterina va a encontrarse anterior y superiormente al ureter. Y el ureter va a estar relacionado acá posterior e inferiormente. Es decir, el río pasa por debajo del puente. En el caso de la arteria uterina será en este caso el puente. Y el río sería el ureter que pasa justamente por debajo del puente. Esa relación es importante en el caso de que a una paciente le vayan a realizar una histerectomía. De tener en cuenta de no ligar el ureter y confundirlo con la arteria uterina. Ahí puede cortarse o puede ligarse ese ureter. Si han visto casos donde pacientes pueden quedar con ligadura o un corte de los ureteres de manera hiatrogénica. Eso es importante conocerlo. Síganme para más contenido. El Dr. Renato se estuvo con ustedes y díganme qué le pareció este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. Queden bien.